Hola, buenos días. Mi nombre es David Rodríguez Domínguez. En colaboración con mi asesor Javier Salgado Ortiz y mi compañero Arcopolo Calderón Ruiz, les voy a presentar este proyecto que se llama Determinación de Frecuencia de Ocurrencia y Ocupación de Hábitat en Trostomos Arizone en Bosques Templados de Michoacán. Bueno, los caprimúlgidos son una familia poco estudiada que se carece de información básica de su historia de vida, ya que son aves repusculares y nocturnas junto con su plumaje críptico, son difíciles de observar. Su distribución en este mapa de laboratorio de Cornell viene siendo la parte occidente, centro, oriente y parte sur del país. Howell y Webb proponen que esta especie pueda presentar migraciones altitudinales. El objetivo de este proyecto fue evaluar la diferencia de frecuencia de ocurrencia mediante el uso de playbacks y sin ellos y determinar la probabilidad de ocupación de hábitat en Trostomos Arizone en bosques templados en el estado de Michoacán. Con metodología, se realizaron transectos lineales con combinación de playbacks a lo largo de dos ciclos anuales con un ciclo aún en proceso, abarcando el periodo reproductivo y no reproductivo. Para analizar las frecuencias de ocurrencia, hicimos gráficos de acumulación de registros para observar la tendencia de su abundancia en los sitios a lo largo del año. Los datos más recientes fueron con el uso de playbacks y en otro trabajo del 2015 fueron los registros solamente sin el uso de playbacks. Se crearon historias de encuentro con las que hicimos modelos de probabilidad de ocupación de hábitat y detección de la especie en general por sitio y entre los periodos reproductivo y no reproductivo usando el programa PRESENCE. El estudio se llevó a cabo en el estado de Michoacán, en dos localidades, en Uruapan, en la Estación Biológica Vasco de Quiroga y en Atecuaro. En Atecuaro fueron los transectos en un sitio en el Salto y en el Ojo del Agua del Fresno. Cada transecto se hizo de un kilómetro. En la Estación Biológica Vasco de Quiroga el transecto se hizo en un bosque de pino y un bosque mesófilo con remanente de encinar. En el proyecto del 2015 fueron tres localidades, dos de ellas con bosque de pino y una de bosque de encino. La frecuencia de ocurrencia con playbacks fue de un total de 169 registros. El periodo con mayor registro fue en el periodo reproductivo en marzo y abril, con un pico en junio, mientras que en el periodo no reproductivo empezó a disminuir. En Uruapan, aunque no se llevó a cabo el muestreo anual, tiene a mostrar una tendencia similar a la de Atecuaro. En la frecuencia de ocurrencia sin playbacks obtuvieron 117 registros y también se observa un incremento de frecuencia en el periodo reproductivo y en el periodo no reproductivo empieza a disminuir. La probabilidad de detección o diferencias entre los periodos reproductivos y no reproductivos con el 13% y en Uruapan con un 100% al muestrearse solo en el periodo reproductivo. En la probabilidad de ocupación de hábitat tampoco hubo diferencias entre los periodos con el 59% y en Uruapan al solo muestrearse esos 3 meses fue el 100%. Bueno, como conclusiones, la especie entre los tomos horizontales está presente todo el año, pero con mayor frecuencia en el periodo reproductivo. No obtuvimos evidencia de que la especie puede realizar migración altitudinal, dado que se registra todo el año y se registra muy poco en el periodo no reproductivo. La variación de frecuencia y de ocurrencia puede estar asociada a cambios de conducta en las vocalizaciones. Sin embargo, no se descarta que algunos individuos sí pueden presentar estos movimientos altitudinales estacionales. La probabilidad de detección en ateco, aunque fue baja, la probabilidad de ocupación indica que la especie sí está presente todo el año. Para definir la presencia de migración altitudinal en esta especie, se sugieren técnicas de rastreo como los geolocalizadores. Bueno, queremos agradecer a la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a los compañeros y tesistas del Laboratorio de Investigación en Ornitología, al personal de la Estación Biológica Vasco de Quiroga y a las personas de Atecuaro que nos ayudaron para que se llegara a cabo este proyecto. En mi parte sigue todo. Muchas gracias por su atención.